Vena, que se no te olvida, que no amo, cobrado la piscina, química de la buena, cantado como las guamigas, pero sin antena. Bien, 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 bellaposo. 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 Bien, bien. No, 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 no. Bien, bien, bellaposo. Bien, bien, bellaposo. Bien, bien, bien. Mi flor se le mete a las nenas, como en la playa, cuando se te mete entre las nalgas, arenas. Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena Que se nos olvide Que nos hemos cobrado la quincena Química de la buena Contado como las hormigas Pero sin antenas Estápate, quítate el esmalte Bien, bien, bellagoso Bien, bien, bellagoso Reggaeton se te mete Por los intestinos Reggaeton se te mete Por los intestinos Por el Palacio Remix Reggaeton, no Remix Reggaeton se te mete